Va a estar a cargo de un especialista en materia regulatoria de fintech, blockchain y criptomonedas. Está enfocada especialmente en las políticas de antilavado del dinero, donde tiene amplia experiencia trabajando en múltiples compañías internacionales y está asesorando empresas y gobiernos de todo el mundo. Para nosotros es un honor tener acá a Juan Llanos. Juan, bienvenido. El escenario virtual es tuyo. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer trabajar siempre con Blockchain Summit y con Cristóbal. Muy agradecido por la oportunidad que me ha dado de estar aquí. Y sobre todo en este día tan importante, es el día de los gobiernos y de la política. Los temas que más me interesa en el mundo de Blockchain y de Bitcoin y de Cripto. Y en un día muy especial para Estados Unidos y para el mundo, que se está decidiendo una decisión, una elección muy importante. Desde hace este año, para los que no me conocen, yo trabajo en el mundo del lado de la empresa mayormente. He asesorado a gobiernos en algunos momentos, pero trabajo ayudando a fintech startups a lanzar sus productos y sus plataformas en jurisdicciones altamente reguladas, que requieren, obviamente, preparación y cumplimiento con las leyes. Entonces, en los últimos meses he estado muy enfocado en entender las dinámicas de poder, de dominio y de mercado que hay en este mundo. Y decidí llamar esta presentación como las guerras de los mundos cripto. Tengo unas notas en inglés que he recopilado en los últimos años para guiarme en mi conversación. Pero tengo, como dije por ahí en las redes, tengo más preguntas que respuestas. Y quiero que, mi objetivo es que las respuestas salgan de ustedes, que salgan de quien esté escuchando. Entonces, básicamente, hay una dinámica de poder muy grande que se está dando y que se da siempre en todos los mercados, ¿no? Pero la primera salió, obviamente, desde Bitcoin mismo, ¿no? Bitcoin fue una declaración política ante el establishment, ante lo que había pasado recientemente, o estaba pasando con el sistema monetario, el sistema financiero, esta concentración de poder, esta manipulación de los productos financieros. Y no es coincidencia que haya sido este título del diario The Times lo que apareció en el bloque Génesis de Bitcoin, ¿no? Lo que yo quiero hacer hoy, voy a tal vez a repetirme mucho cosas que he dicho en otros momentos, en otras presentaciones, pero quiero analizar un poco la brecha entre la promesa y la realidad de lo que se ha logrado en los últimos ocho años, ¿no? O diez años de la industria. La promesa siempre de Bitcoin fue esto, fue la libertad, básicamente, ¿no? Innovación sin pedir permiso, ser resistente al control. Es básicamente una plataforma política, ¿no? De control, ¿no? De control alternativo al existente, al centralizado. Y la promesa es la libertad, la libertad de la propiedad, de la transferencia, y la libertad de innovar. Esa es la promesa de las blockchains, ¿no? Y de las cripto net redes. Me gustaría que me confirmaran si me están escuchando, porque no sé si estamos bien, saliendo bien. Por favor. Perfecto, gracias. Entonces, otra de las cosas que se prometía, ¿no? Que era la gran promesa, y que es todavía la gran promesa de estas redes, es la transparencia, ¿no? La posibilidad de que todas las cosas opacas y ocultas, que son, digamos, una de las herramientas más importantes del poder, salgan a la luz, ¿no? Que puedan ser los sistemas auditables, que no haya lo que está pasando hoy mismo, de que no se sepa si qué está bien y qué está mal, qué fue hecho correctamente, qué no fue hecho correctamente, ¿no? La auditabilidad de las redes criptográficas, ¿no? Entonces, esta fue una de las frases que usábamos en su momento, al inicio, en 2013, 2014, de Louis Brandeis, que dice que la luz del sol es uno de los más desinfectantes, más poderosos. Y después también, obviamente, la promesa de la red de Bitcoin fue la minimización de la confianza, o sea, confiar en menos, en, como decía Nick Sabo, aquí tengo una cita de él, confiar cada vez menos en los caprichos de un extraño, ¿no? En la subjetividad humana y confiar en la objetividad de los sistemas, ¿no? Que la ejecución de las ciertas decisiones esté limitada a un software, a una tecnología y no a la subjetividad humana, que es justamente, con gran conocimiento de la naturaleza humana, sabemos que las cosas que se prometen como democráticas siempre no terminan siéndolo, ¿no? Hay un desvío hacia el control y hacia el dominio. Entonces, esa fue una de las promesas también. Y la otra de las promesas fue la automatización, ¿no? La automatización y la reducción de los costos. La segunda frase es automatizar, eliminar a través de la automatización los costos de administrar la civilización. Una frase muy poderosa de Pineda Gupta. Entonces, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se hace esto con las blockchains? A través de mecanismos autorregulatorios, ¿no? A través de incentivos y de automatización. Y los incentivos criptoeconómicos son una brillante componente de estas redes que básicamente, como una vez dije, hacen una especie de confluencia entre la parte comunal de las redes digitales o de las promesas de las redes, ¿no? Y la parte capitalista o del incentivo y del interés económico. Entonces, esa es una combinación impresionante de estas redes. Y también está la promesa de que por fin vamos a tener sistemas que no van a depender de la decisión humana de prometer que no se va a hacer el mal, como la gran promesa de Google, ¿no? De la visión de Google en su momento. Sino que no se pueda hacer el mal, ¿no? Que la limitación sea realmente física y arquitectónica. Más que sea una decisión ética de la gente, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hablar hoy es pasar un poco por la historia de los últimos años, presentaciones que he hecho en los últimos años y hablar del poder y del dominio improvisando un poco. Porque realmente no tenía nada sólido, armado. Sino que quería hacer preguntas para que reflexionemos y veamos si estamos realmente, somos conscientes del goliath al que nos enfrentamos, ¿no? Si estamos tratando de hacer una transformación tan importante. Entonces, quería hacer tener conciencia sobre todo a la gente que es nueva, que está empezando a meterse en esta industria y cree los mensajes y las promesas. Yo quiero traer una dosis de realismo, ¿no? Como siempre. Entonces, quiero hablar un poco de los tres tipos de clientes que tienen estas redes, ¿no? Ahí vamos, obviamente, a servir a la sociedad como consumidores, como usuarios, pero también tenemos otras instituciones que otros participantes que están ahí, que ya están y no podemos ignorarnos, ¿no? Son los gobiernos, la autoridad, el poder y los incumbents que vienen a ser las instituciones preestablecidas, las que están jugando de titulares hoy y a las que vamos a reemplazar con esta nueva, mejor tecnología. Entonces, no va a ser fácil. Este es el punto que siempre he hablado, es que las transiciones hacia ese nuevo mundo van a ser muy difíciles. Entonces, quiero hablar un poco de los problemas y desafíos externos y los problemas y desafíos internos. Y al traducir gobierno externo al gobierno interno, estamos hablando de las decisiones, cómo se toman decisiones dentro de nuestros propios proyectos. Y estos mismos desafíos van a pasar en las redes criptográficas y en las empresas que traen esta nueva alternativa distribuida. O sea, son cosas que son inescapables porque va a haber competencia interna, va a haber sistemas de gobierno, toma decisiones diferentes. Entonces, va a haber muchas cosas que vamos a tener que enfrentar. Vamos a tener que lidiar con nuestros colegas, nuestros otros pares, nuestros participantes. Va a haber, a pesar de que no lo querramos, va a haber jerarquías, va a haber diferentes niveles de poder y de control. Y dentro de todo va a haber ganadores y perdedores. Entonces, esa es la forma que quería traer. Entonces, empecemos con lo primero, con el tema de los gobiernos. Yo desde el principio inmediatamente interpreté cuando vi Bitcoin, esto fue en 2013, presenté, con este título, ¿no? ¿Cuál es la amenaza, no? Asumiendo que Bitcoin es una alternativa mejor, ¿cuál es la amenaza que tiene Bitcoin cuando vino, cuando entró? La amenaza es, yo puse, hice la pregunta que sigo haciendo hoy. ¿Son las reglas, las leyes y los reglamentos y las normativas de Estados Unidos? Las amenazas más grandes de Bitcoin. Y sigue pasando, ¿no? Y siempre hablé en otras oportunidades que la regulación y las leyes son no solamente mecanismos de control que beneficien a la sociedad, ¿no? Para regular el mercado y traer valores positivos, sino, y obviamente promover el progreso controlado, ¿no? Responsable. Sino que también son instrumentos de poder. Entonces, he hablado mucho tiempo sobre esto. Aquí en el 2015 presenté esto en San Pablo hablando de esta dicotomía y hablé por primera vez de las guerras de la blockchain, ¿no? Se veía ya que había una guerra entre el privado, entre las blockchains privadas y las blockchains públicas. Entre la posibilidad de censurar y la posibilidad de permitir que las transacciones no sean censurables o que la innovación sea sin control. Después se empezaron a crear, esto es en el 2015, les dije que iba a dar una perspectiva histórica. Va a haber redes que no tenían tokens, que decían, no, es un mecanismo que no se necesita, es una distracción, crea incentivos económicos bastante perniciosos. Entonces, hagamos unas blockchains o DLTs, tecnologías distribuidas, sin tokens, sin incentivos económicos. ¿Y a dónde estamos todavía con esto, no? Estas dicotomías. Y eso es parte de lo que quiero poner en su cabeza, ¿no? No voy a contestar preguntas porque no las tengo, pero me gustaría que pensemos en estas cosas. Después había muchos usos no financieros, esa dicotomía, ese tire y afloje entre lo público y lo privado, entre la trazabilidad y la no trazabilidad, y más recientemente, entre las blockchains que tienen costos, siguen teniendo costos altos de computación, ¿no? Al procesar la computación y otras alternativas donde no hay costos. Y ese es el atributo con el que se venden estas nuevas redes, que son redes más baratas para procesar mucho más rápido las transacciones. Después también, en ese mismo año, hablé sobre las actitudes regulatorias, también en esta dinámica con el gobierno, que es el primer elemento, ¿no? Y, obviamente, hay todavía gobiernos conservadores más progresivos, hay cumplimiento agresivo, cumplimiento permisivo, hay gente enfocada en los formalismos, y hay gente enfocada más en la sustancia o en el espíritu, y hay restricciones, incluso prohibiciones, también políticas, ¿no? De la misma manera que hay un internet diferente en China, o hay redes o se permiten ciertas transacciones internacionales a través del comercio internacional, y no otras, hay prohibiciones también con respecto a cripto y a las blockchains. Entonces, pero la gran pregunta es si estamos iluminados o no estamos iluminados los que tomamos decisiones. O sea, si somos progresistas hacia el bien común o no. Esa es la pregunta. También, a ver, durante mucho tiempo, cómo los paradigmas se cuestionaban, y el título que pusimos aquí fue cómo las estructuras de poder, cómo cripto y las blockchains están cuestionando las estructuras de poder. Entonces, obviamente, el primer caso, la primera amenaza, el primer punto de ataque de Bitcoin y de cripto fue el dinero, crear un sistema monetario alternativo, donde había inflación controlada, y lo cual despertó el entusiasmo de la escuela austríaca, y todo ese mundo libertario. después también en la soberanía, estamos hablando, acaban de hablar también mis otros colegas de hoy, que se habla mucho de la soberanía, autosoberanía, de la propiedad personal, y también se volvió, esta tecnología volvió a resaltar la posibilidad de hacer, de fomentar al individuo soberano, como aquel libro. Entonces, todas estas cosas que se habían previsto antes, se habían conceptualizado antes, se están haciendo importantes con esta tecnología. Entonces, lo mismo con el paradigma de seguridad, lo mismo con el paradigma regulatorio, con la propiedad, con la identidad, con la ley, con las formas de gobierno. Entonces, he presentado muchas veces estas cosas, y cómo el paradigma puede cambiar, y cómo se hace compliance, esas son las cosas que a mí me interesan como profesional, cómo podemos hacer el cumplimiento legal diferente, y son todas preguntas, las voy a dejar, son todas preguntas, cómo la identidad de antes, con los monopolios de los gobiernos, o la identidad, el control de los datos, cómo podemos con estas nuevas tecnologías, tener una opción diferente. Entonces, sistemas alternativos de identidad, sistemas que traigan un equilibrio entre la necesidad de transparencia, de la policía, digamos, de la lucha contra el delito, y del respeto de las libertades civiles, como la privacidad, y la confianza y la edad. También, en otro momento, hablé de las carreras, carreras estimulativas, prudenciales, de autorregulación, cómo llegar al mercado, ¿no? Hay carreras, hay mucha competencia. Entonces, yo creo que estas carreras se han convertido en guerras hoy en día. Las más evidentes son, por ejemplo, la competencia que hay entre las jurisdicciones menos sofisticadas para estimular, para atraer el capital, para atraer la innovación, ¿no? Bermuda, Malta, Gibraltar, Luxemburgo, Liechtenstein, Singapur, Abu Dhabi, que se apuraron a crear mecanismos como sandboxes, como areneros para promover el desarrollo de estas industrias, ¿no? Pero, esto es el final. Quería dejar esas preguntas y sé que hay otra gente que viene, entre comillas, es un honor estar aquí rodeado de Santi, de Federico, Aste, toda la gente que admiro, especialmente este día, ha sido muy importante porque quería escuchar todo lo que tienen que decir. Ya conozco sus proyectos, soy un gran admirador de esos dos proyectos de Santi y Fede, y creo que lo que nos tiene que, tenemos que tener conciencia de todas estas cosas. mi objetivo era traer un poco de conciencia a estos obstáculos que no se van y que por ignorarnos no se van a ir. Son realmente serios y se tienen que pensar. Se tiene que pensar, se tiene que ver estrategias, tiene que ver acciones concertadas, tiene que ver diseño de soluciones. Entonces, eso es lo que quería hacer y quería, también relacionado con el poder, con estas guerras, terminar con esto que presenté en el 2017 en las Naciones Unidas. Tuve la oportunidad de hablar sobre, en el momento que se lanzaban estos objetivos para el desarrollo sostenible tan importante. si uno piensa todos esos objetivos, esos 17 objetivos, se puede lograr eso, se puede lograr, son cuestiones, son relativamente tecnologías que están hoy, que se pueden lograr, no es que hay que saltar muchos pasos para lograr esos objetivos, son alcanzables realmente esos objetivos y mi presentación ante las Naciones Unidas, que fue obviamente totalmente ignorada, apuntaba cómo ir a la raíz de estos problemas, ¿no? ¿Por qué no hay educación de calidad? ¿Por qué hay desigualdad de género? ¿Por qué hay falta de equidad? ¿Por qué no hay paz y justicia? ¿No? Que son todos los bienes o los principios o los valores que están detrás de estos principios. Entonces, yo presenté estos cinco casos de uso, ¿no? Presente la, cómo, sobre todo, cómo Bitcoin traía la oportunidad y las cripto redes abiertas traían la oportunidad de inventar el dinero, reinventar el dinero, las remesas de migrantes, cómo pueden estimular el comercio internacional con el pago y recepción de pago, los derechos de identidad y las energías renovables y los tengo aquí para, no tengo tiempo para discutirlos ahora porque ya están publicados, ¿no? Yo los quería traer aquí solamente para que si a alguien le interesa que los revise y lo vaya a buscar, ¿no? Pero básicamente hay una oportunidad con el dinero es crear un sistema alternativo a los sistemas manipulables por los poderes políticos de hoy. Si eso no es importante como motivación para las nuevas generaciones, no sé qué puede ser motivante, más motivante que eso, ¿no? Una alternativa para la protección del valor y la merced de valor, ¿no? Con los derechos de propiedad, un gran tema que ha estudiado muchísimo Hernando de Soto, ¿qué oportunidad hay con el tema de la propiedad, con la titulación de la propiedad, ¿no? Y la documentación de quién es dueño de qué y esto es una propiedad, hablamos de propiedad en general, ¿no? Entonces, crear sistemas descentralizados que sean resistentes, sean resistentes al ataque y a la usurpación. Entonces, hay cosas importantísimas que se pueden lograr con la criptografía, con las redes criptográficas. El tema de las remesas de dinero, donde yo trabajé los primeros años de mi carrera, la reducción de los costos todavía no se ha logrado, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Pero hay una oportunidad de disrupción enorme, ¿no? Con la reducción de los costos. Hasta ahora, las criptomonedas están atrás o se han adaptado con este compromiso de ser, tener una reserva de valor real, ¿no? Una moneda real o un bien real, una commodity real, pero digamos que estamos recién haciendo una especie de transición lenta hacia ese futuro, pero todavía no estamos ahí, estamos muy lejos de llegar a eso. Estoy hablando de las monedas estables, ¿no? Otro es el tema del comercio internacional, de los pagos internacionales, ¿no? La energía renovable, o sea, ¿cómo hacer este intercambio, este conteo, esta contabilidad del valor de la producción de energía y distribución de energía? Y la identidad de la que habla tanto Santi con el gran problema de la entidad en el mundo digital, ¿no? Y, básicamente el desafío es ese. Pero lo que quise decir básicamente es la oportunidad más grande es algo que quedó al principio ya que era el impedir el abuso de los corruptos, el impedir el abuso humano de los delincuentes y las personas que abusan su autoridad de sistemas que deberían beneficiar al bien común y a la mayoría de los participantes de las comunidades. Eso es la gran oportunidad, la ultimate opportunity, como lo había dicho ahí, que tenemos con las blockchains. Entonces, para mí, para dejar un mensaje a las personas que son nuevas en esto, cuando ustedes se involucren en un proyecto para mí la clave para discernir, para contrastar qué proyecto vale y qué proyecto no vale, para mí es el propósito, la intención, las motivaciones de los fundadores reales, no solamente las expresadas, sino las reales, las que se observan en la ejecución de los proyectos. y obviamente hasta que lleguemos a eso va a haber diferentes capas, diferentes momentos y diferentes transiciones, escalones hacia ese futuro. El de que estamos viviendo hoy es el de la especulación, es un gran momento donde estamos democratizando, que es el objetivo general de estas redes, democratizando el acceso a la posibilidad de ahorrar y de invertir y de que nuestros ahorros y nuestra moneda esté bajo nuestro control y se aprecie por fuerzas que van más allá de que son el privilegio de los pocos, de las élites. Entonces, por ahí estamos pasando hoy, es el momento de la especulación, pero no olvidemos que hay otros usos no económicos, no financieros, que hay oportunidades mucho más grandes con estas redes, que son los grandes trabajos, las grandes infraestructuras que están creando Fede y Santi, infraestructuras para el desarrollo. Y como último mensaje, creo que básicamente no se puede meter goles desde la tribuna, con una analogía futbolística o deportiva, es parte de mi mensaje en general y la razón por la que yo traigo a las empresas es que hay que ser inteligente para luchar contra esta estructura de poder existente hoy y básicamente jugar las reglas del juego para atacar desde adentro o para trabajar en la transformación desde adentro. Muchas gracias.